Hola, buenos días. Mi nombre es Valeria Morales y te invito a que te unas a nuestra familia de oración, para agradecerle a Dios por todas las bendiciones que nos brinda diariamente. Pues un corazón agradecido abre las puertas del paraíso y hace que el Señor desborde de alegría y vierta sus bendiciones sobre nosotros. Por tanto, quédate con nosotros para nuestra oración de hoy y escribe en los comentarios tus pedidos de oración para Dios que nosotros vamos a orar por ellos. Deja tu me gusta en el vídeo y compártelo con todos tus conocidos. Ahora vamos a profetizar con fe para que tu bendición se concretice. Escribe en los comentarios. Señor, mude mi vida y concédeme tus bendiciones en nombre de Jesús. Entrega todos tus planes en nombre de Dios y confía. Señor, mude mi vida y concédeme tus bendiciones en nombre de Jesús. Hoy es miércoles 17 de noviembre de 2021 y vamos a hablar con Dios. Padre amado, en nombre de Jesús, nosotros estamos aquí y te glorificamos todos los días de nuestra vida, pues tú eres digno de toda honra, gloria y alabanza. Entregamos a ti todo lo que somos y todo lo que tenemos, y esperaremos por tus señales para saber lo que debemos hacer. No queremos, Señor, pasar por cima de ti, pues tu voluntad está siempre por cima de la nuestra. Por lo tanto, te pedimos, Padre, que mudes nuestra vida y transformes nuestra historia. Muéstranos hoy todos los propósitos que usted tiene para nuestra vida y cuáles son tus planes para nosotros. Pues estamos en tus manos, querido Padre, y usted es el comandante de nuestro barco, que va navegando frente a nosotros mostrándonos el camino a seguir. Sea nuestra luz en este día, mi querido Padre, y guíanos para que logremos entender de forma clara cuál es el camino a seguir. Protégenos, mi Dios, en este camino, pues es un camino difícil y peligroso, pero con el resguardo de tus manos sabemos que podemos seguir adelante. Envíanos tus ángeles protectores para que permanezcan a nuestro alrededor, alejando cualquier fuerza del mal que nos quiera atacar. Capacítanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, pues somos débiles, pero a tu lado nos convertimos en personas más fuertes e invencibles. Te pedimos, mi Dios, que aumentes nuestra fe en usted, pues fallamos y muchas veces dudamos de tus promesas para nosotros. Despierta nuestra confianza en tu poder, renueva nuestras creencias en tus palabras, y permítanos amarte cada día más, porque tú eres nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Querido Padre, en nombre de Jesús, te pido que realices cada pedido de oración que ha sido dejado aquí en el canal. Bendice a cada persona que ora conmigo, entra en su casa y toque su corazón. Bríndale la paz que tanto necesita, la ayuda para sus necesidades, conforta su alma y alivia sus dolores. Traiga la cura para sus enfermedades, tu bálsamo sagrado para todas sus heridas, concede empleo para aquel hermano que lo necesita, aumenta los ingresos de quien no está consiguiendo pagar sus cuentas, prospera quien está pasando por dificultades, abre las puertas del suceso y de las oportunidades, libera los caminos de la abundancia y la riqueza, y transborda de isumos su mesa. Porque el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento, tú prepara mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. La palabra de hoy está en Filipenses, capítulo 3, versículo 14, y dice así, Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Padre amado, en nombre de Jesús estamos aquí, Señor, y no vamos a desistir hasta recibir todas tus promesas que tienes reservadas para nosotros, pues tú eres el Dios de los milagros y aún haces muchos milagros a través del poder de tu Espíritu Santo. Por eso, te pedimos a ti, Señor, que nos socorras urgentemente y que entres con tu ayuda en nuestras vidas. Apúrate, Padre, para ayudarnos y líbranos del enemigo feroz y del hombre malintencionado y violento. Coloca tus poderosas manos sobre nosotros y haz tu gracia, mi Dios. Venga a resgatarnos de la oscuridad, Señor. Levántanos del piso, sáquenos del lodazal y líbranos del temporal y de los desiertos sin fin. Transforma, Señor, nuestro llanto en alegría, seca nuestras lágrimas y muda de una vez por todas nuestra vida. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarás cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí he puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Padre amado, en nombre de Jesús, te pedimos a ti que mudes nuestra vida, que retires todo lo que no pertenezca a ti. Visita nuestra casa, querido Padre, y bendiga nuestro lar. Toca a cada persona de nuestra familia y entra con toda tu transformación y tu poder. Toca nuestro corazón, Señor, y aumenta nuestra fe. Vierte tu amor y tu paz sobre nosotros. Elimina todos nuestros dolores y angustias. Apaga de nuestra memoria todas las experiencias negativas del pasado. Realiza todos nuestros planes que han fracasado y restaura nuestra fe. Quiebra, Señor, las cadenas del mal. Destruye todas las trampas del enemigo. Elimina toda magia del mal, brujería y obra de la oscuridad. Bríndanos una nueva vida, querido Padre, con insumos en nuestra mesa, prosperidad en nuestro hogar, un empleo seguro, oportunidad de nuevos negocios y suceso en todo lo que nos dediquemos. Vierte, Señor, tus bendiciones y muda nuestra vida con el poder de tu Espíritu Santo. Te agradecemos a ti, mi querido Dios, y en nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga, te guíe y te proteja de todo el mal. Mañana estaremos aquí si esa es la voluntad de nuestro Padre. Que Dios te acompañe. Amén. 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 Gracias por ver el video